Hola a todas, hola a todos. Me llamo Cristina Moreno, tengo 38 años y desde hace 14 trabajo para Vox. Mi puesto actual es una cosa así que suena un poco rara, internamente lo llamamos OCE, que es Office of Executive y es básicamente un puesto que trabaja en la oficina de uno de nuestros directivos, uno de nuestros ejecutivos y se hace trabajo un poco de todo tipo dentro de su ámbito de responsabilidad. En mi caso concreto, mi jefe es el presidente de Vox en España y Portugal y además es responsable de recursos humanos en EMEA, en Europa, Oriente Medio y África y yo básicamente le doy soporte en todo tipo de temas dentro de ese ámbito, tanto a él, asesorándole, participando en reuniones y gestionando temas en su nombre, como a sus equipos en cualquier tema dentro de esos ámbitos que puedan requerir apoyo. Desde, no sé, en el ámbito personal podéis imaginar que muchas cosas, ¿no? Desde todo tipo de procesos de recursos humanos hasta cosas muy específicas de cada uno de los países en los que tenemos los equipos. No sé si alguien se puede imaginar un puesto así cuando está estudiando. Yo desde luego no me lo imaginaba y no habría podido adivinar que llegaría a este punto, ¿no? Mi trayectoria viene de la parte puramente económica. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, me especialicé en Contabilidad y Auditoría y la idea que yo tenía en mente en aquel momento era me voy a dedicar a la Auditoría de Cuentas, ¿no? Yo quería irme a una de las grandes a PricewaterhouseCoopers o Estaniao o una cosa así, ¿no? Ya os diré que no lo hice, cambié de idea sobre la marcha y esto es una de las cosas que, bueno, que luego os explicaré. Y mis pasos llegaron a Vox. Hace 14 años empecé en un programa que me permitía estar en distintos departamentos durante el primer periodo. Pasé por Contabilidad, por Compras, por Control de Clientes, por Recursos Humanos, por Auditoría Interna y al final acabé en Control Económico, en la parte de Control de Costes. Estuve 7 años y cuando pasé en distintos puestos y con distintas responsabilidades y un momento en que los compañeros de Recursos Humanos me plantearon un reto nuevo en su área. En realidad era una especie de híbrido, ¿no? Una cosa entre Recursos Humanos y el control económico. Una de las principales ideas que tenían era que llevase la sensibilidad numérica al mundo de los Recursos Humanos, donde a veces no se piensa en costes todo lo que haría falta. Y así empezó a mí andadura en Recursos Humanos con temas de control de costes, de costes de personal, de compensación de beneficios y un poco hasta hoy, ¿no? Donde mi puesto es más generalista, pero sigue teniendo un componente importante de costes, ¿no? Yo además de dar soporte a mi jefe en los temas que comentaba al principio, también trabajo en la parte de lo que nosotros llamamos los costes, el control de costes funcional dentro de Recursos Humanos a nivel mundial en este caso ya, ¿no? Entonces ha seguido por ahí un camino. Pero como os decía, si a mí alguien me hubiese preguntado qué quería ser o dónde quería llegar o dónde me imaginaba en 10 años, no habría acertado dónde estoy hoy y no habría acertado ninguno de los pasos que he ido dando por el camino. Por eso quizá una de las primeras ideas que yo os quería trasladar hoy es que no os obsesionéis con dónde queréis estar. Cuando yo tenía vuestra edad y empezaba a intentar decidir qué quería estudiar, en qué quería trabajar, una de las cosas que empiezan a preguntarte mucho es dónde te ves, ¿no? Cuanto más cerca estéis de ese mundo profesional, más os va a surgir la pregunta. ¿Dónde te imaginas? En 3, en 5, en 10 años. Y yo he descubierto que no es malo no saber contestar esa pregunta. Está bien tener una idea de las cosas que te gustan y hacia dónde quieres trabajar y por dónde te quieres orientar, pero si tienes una idea muy cerrada, muy cerrada de lo que quieres hacer, lo más probable es que no llegues a ese punto. Es que porque la vida cambia a cada segundo. Yo creo que en los últimos dos años de pandemia lo hemos visto mejor que nunca. Y si tienes un punto muy, muy concreto en el que quieres estar, es muy difícil que llegues a ese punto. Y a mí lo que he aprendido en estos 20 años, o bueno, estos 14 años que llevo en Vox, 16 trabajando, es que hay que dejarse la puerta abierta, porque hay muchas posibilidades, muchas veces ni te las imaginas. Y si tienes unas miras muy pequeñas, te puedes estar aprendiendo oportunidades que son fantásticas. Yo iba para la auditora y estoy trabajando en recursos humanos y soy feliz y espero que los próximos años de mi vida profesional sigan vinculados a recursos humanos. Pensad qué os apetece hacer, pero no os cerréis puestas y no os agobiéis con dónde quiero estar mañana. De ahí la siguiente idea sería también un poco que ahora estaréis en esa fase en la que empezáis a pensar qué queréis hacer. Yo con vuestra edad la verdad es que tenía bastante claro que quería tirar por el mundo de la empresa. Tuve algún momento de duda cuando llegaban las pruebas de acceso a la universidad, pero yo más o menos lo tuve claro. En mi entorno no todo el mundo lo tenía igual de claro. Mis padres sí, mis padres me apoyaron, mi madre siempre tuvo muy claro que esto me iba a gustar y que encajaba muy bien con las cosas que a mí se me dan bien y con las cosas que me gustan, pero en mi entorno había mucha gente que no acababa de entender mi decisión. Había gente que me decía por qué no te planteas una ingeniería, sobre todo me decían tienes buenas notas, por qué no coges algo, es que administración y dirección de empresa. La nota de corte entonces era un 5, me parece. Era como que desperdicio de nota. Digamos que en mi entorno había muchas voces que decían planteate otras cosas. Y yo no os quiero decir que no escuchéis esas voces, pero pensad que la decisión que toméis os va a acompañar a vosotros y a vosotras durante toda vuestra vida profesional. Y entonces es importante que la decisión la toméis vosotras, vosotros, porque ya digo, sois los que vais a vivir con ello, sois los que vais a pasar el día trabajando en eso que elijáis. Eso no quiere decir que no escuchéis las voces. Yo os diría que os dejéis asesorar, que eso es otra de las mejores cosas que podéis hacer. Dejar que la gente que os conoce, de que la gente que conoce los distintos ámbitos profesionales, os cuente lo que supone. Que si tenéis una idea, pues quiero hacer, no sé, me gusta la electricidad, quiero ser mecánico, quiero ser ingeniero, quiero ser médico. Buscad a alguien que os pueda explicar lo que eso conlleva. Lo que supone vuestra decisión, los esfuerzos, los sacrificios, las ventajas, desventajas. Y escuchad. Escuchad a vuestros padres, a vuestros profesores, a vuestros orientadores. Pero para tener la información y después con eso ser capaces de decir yo qué quiero, qué es lo que me gusta, dónde creo que puedo funcionar mejor. Y con eso ya digo, tomar una decisión que luego os ayude a continuar. Sabiendo que las decisiones no son definitivas, que no hay ningún problema tampoco si hoy decidís que queréis ser mecánicos y mañana decidís que preferís ser ingenieros. O hoy pensáis que os gusta la medicina y mañana os dais cuenta de que preferís a lo mejor centraros en, no sé, la docencia. Las decisiones no tienen por qué ser para toda la vida. Y no pasa nada si cambias el rumbo o si acabas haciendo una cosa que no es la que te imaginaba. Ya digo, en la vida habría pensado yo que sería tan feliz profesionalmente en el ámbito de los recursos humanos. Pero que no os dé miedo. Las decisiones no son definitivas y a veces vale la pena pararse a pensar, invertir un poquito de tiempo en intentar ver exactamente hacia dónde quieres tirar, cuáles son las cosas buenas, las cosas malas y después decidir. Y la tercera idea que yo quería compartir con vosotros tiene que ver con otra cosa que yo creo que para mí también tenía un cierto peso cuando estudiaba, que es la prisa por acabar, el seguir una serie de plazos. Empiezo a estudiar, son dos años de ciclo o tres años de grado o dos años de máster y es como que quieres acabarlo y ponerte a hacer las cosas. Y te da miedo tomar decisiones que de alguna forma lo frenen. Y os diría que no os obsesionéis con eso tampoco. Por varias razones. La primera es porque, claro, tú piensas en qué quiero ser y sueles pensar en la parte más técnica, ¿no? ¿Qué carrera quiero estudiar? ¿Qué grado quiero elegir? ¿Qué tipo de formación profesional? Y eso está muy bien, eso es importante porque es el grueso de lo que vas a hacer. Pero en torno a eso hay otras muchas alternativas para formarse y para crecer como persona y como futuro profesional. Y hay que tenerlas también en mente. A mí, por ejemplo, me ha parecido siempre muy útil la parte de los idiomas. Tuve la suerte de aprender inglés muy pequeñita por una cuestión profesional de mi padre que nos llevó un año fuera. Y cuando llegó la carrera y encima elegí una carrera como administración y dirección de empresas, decidí que merecía la pena invertir en un segundo idioma. Y cuando decidí invertir en ese segundo idioma también decidí que la mejor forma de aprenderlo era tener una experiencia en el extranjero. Y desde que empecé la carrera tuve claro que en algún momento me quería ir de Erasmus. Ir de Erasmus en mi caso supuso retrasar al final de la carrera un año porque la especialidad que yo estaba haciendo no me la convalidaban en el extranjero. Podía acabar sin especialidad, podía no irme y renunciar a la experiencia de Erasmus o podía irme y asumir que después me iba a tocar seguir estudiando un poquito de tiempo más. Y yo tuve claro que era una experiencia que no me quería perder. Entonces eso creo que es importante también tenerlo en cuenta. A veces pensamos, es que retraso el final de la carrera o el momento de empezar a trabajar. Pero hay muchas experiencias que pueden ser muy enriquecedoras. Yo os hablo del Erasmus, que es lo que yo hice. Hay otra gente que opta por unas prácticas en el extranjero o en el propio país. O por parar un tiempo y hacer un viaje. O irse fuera a aprender un idioma sin vincularlo a los estudios reglados. O a lo mejor un voluntariado. Vienen en España o en algún otro país. Entonces hay muchas experiencias que nos ayudan a crecer como personas y a prepararnos para lo que va a venir después. Y yo creo que hay que saber aprovecharlas. Sin miedo a que eso al final suponga que mi currículum va a poner que he tardado cinco años en acabar una cosa que tenía que acabar en cuatro o tres en una cosa que acababa en dos. Aprovechar las oportunidades. Y que nos dé miedo ya no solo pararos y retrasar ese punto, sino si después en un momento dado os dais cuenta de que os falta algo o de que lo que habéis elegido de lo que trabaja con vosotras, con vosotros, no tengáis miedo a parar, a pensar y a recalcular. Yo ya digo, no me imaginaba yendo a Recursos Humanos y en un momento dado, cuando llegó la oportunidad, suponía perder un poco. Porque yo era una persona que tenía ya recorrido en el ámbito económico, que conocía a la gente, que la gente me conocía a mí. Ellos sabían como yo trabajaba. Ya se habían acostumbrado a trabajar conmigo, yo con ellos. Y tenía un poco más senior, no más de personal con experiencia. Y cambiar a Recursos Humanos me hizo perder una parte de todo eso. Pero bueno, en su día valoré que me podía aportar cosas que no me estaban aportando ni puesto en ese momento, ni el posible desarrollo que tenía ahí. Y hay que aprender que no pasa nada. A mí me pasó dentro de la misma empresa, pero puede pasar que en la empresa no veas el recorrido o en el ámbito que has elegido. Y elijas una profesión y a los tres o cuatro años te des cuenta de que el mundo laboral no se parece a lo que era en tu cabeza. Por eso quizá yo os dejaría con tres ideas. No os cerréis puertas. La vida cambia en 30 segundos, en dos minutos y puede ser todo totalmente diferente a nivel personal y profesional. Dejaros asesorar, pero tomar las decisiones convencidas y convencidos de lo que puede ser lo mejor para vosotros. Y no renunciéis a experiencias. Dejad que todo lo que pasa a vuestro alrededor os enriquezca. Porque la vida no es una cosa solo. Puede haber un montón de influencias que te hacen crecer como personal y como profesional. Y yo creo que eso es lo mejor que te llevas al final. Y poco más, que espero que os sirva un poquito esto que os he contado. Y que toméis buenas decisiones, que tengáis mucha salud y que tengáis un futuro que os haga lo más felices posible. Un placer. Gracias. 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 Gracias.